Toque de queda durante toda la jornada de día sin IVA, toque de queda de lunes a viernes de 6 de la tarde a 5 de la mañana y toque de queda los fines de semana desde el viernes a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del lunes son algunas de las nuevas medidas que regirán en Sucre a partir de esta semana. Esto tras la expedición del decreto 0352 de la Gobernación de Sucre por medio imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, mantenimiento del orden público y se dictan otras disposiciones, el cual empieza a regir desde este miércoles 1 de julio. En el mismo se explica que durante cada toque de queda únicamente estarán permitidas la adquisición de bienes de primera necesidad mediante plataformas virtuales o servicio a domicilio.